...de la pelea del deporte, del cual hemos hecho un compromiso muy serio con el deporte y hemos ubicado la firma para que el día de mañana estemos en el deceno conociendo las 10 hectáreas para poderlo trabajar el compromiso que tenemos con el automovilismo. Este no tiene que, como usted sabía, comprometido con el deporte, el tema para 18 junio, no tiene que quitarle que esté todo listo. Sí, esa es la meta, la idea, aunque un poquito atrasado, ustedes saben muy bien que los convenios tienen que ser estudiados, gracias a Dios, jurídicamente se estudió y se hizo realidad el día de hoy y desde el día de mañana empezamos a trabajarlo para que se haga realidad en nuestra carrera nacional o departamental en el aniversario de Puerto Fijal. ¿Se va a citar a qué hora este martes? Siete puntos, estamos partiendo la comisión para ir al pedeno, edificar las 10 hectáreas. Ya que era el anhelo de muchos pilotos que han pasado aquí y prácticamente el automovilismo de Puerto Fijal son 35 años que estamos recibiendo este año y gracias a Dios se ha hecho realidad el convenio para tener el propio autónomo municipal, el cual vamos a comenzar a trabajar, si Dios permite, a partir de mañana. Perfecto, ¿contento estás? Sí, muy contento, muy contento con la gestión y es lo que hemos dicho, la asociación de automovilismo y también la asamblea del deporte, bueno, nos hemos comprometido a hacer gestión y para el beneficio de todo el municipio también. ¿Su nombre es arquitecto? Buenas tardes, soy el arquitecto Alejandro Canillo, efectivamente se acaba de firmar el convenio con el municipio de Quijal, con la alcaldía de Quijal, la empresa Cipsa, en colaboración también con el autódromo y todo esto para el municipio y para Puerto Quijal, que se puede decir que ya el autódromo y la Villa Olímpica es un hecho, es un hecho de que estos autos corren el 17 de junio. ¿El apoyo total del empresariado de acá de Puerto Quijal, no? La empresa Cipsa da el apoyo total al autódromo y todo en beneficio del pueblo, el crecimiento del pueblo de Quijal está poniendo todo su apoyo. ¿A qué hora mañana con el alcalde estarán? Mañana hemos quedado a las 7 de la mañana juntarnos en la alcaldía de Quijal y de aquí partiremos ya. ¡Gracias!